¿Qué es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe? Ricardo Jordán de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la invitación a este simposio que ocurre en un momento muy importante para la región aquí en América Latina y el Caribe. Tenemos que recordar que entre el año 2014 y el año 2016 se aprobaron cinco grandes agendas mundiales. La agenda de cambio climático, la agenda de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Seinday sobre Desachos Naturales, la agenda de financiamiento y la última en aprobarse en Quito, Hábitat 3, en octubre del 2016, fue la nueva agenda urbana. Ahora, es importante preguntarse, y se ha venido haciendo, ¿qué tiene de nuevo la nueva agenda urbana, esta nueva agenda urbana, respecto de la última agenda que se aprobó el año 1996 en Estambul? Y la conclusión a la que llegan expertos, a la que llegan académicos, es que esta es una agenda que está enfocada en los derechos, en los derechos de las personas, respecto del habitar en un macro bien público, que es así como se define justamente la ciudad. No es una agenda que busca resolver los problemas de demandas críticas, que por supuesto que todavía existen, sino que más bien se preocupa de dónde están siendo vulnerados los derechos de las personas, de las familias, de las comunidades en las zonas urbanas, y enfrenta entonces esa vulnerabilidad de los derechos a través de un conjunto de mecanismos que constituyen finalmente para esta región la conformación de un plan de acción regional que hoy día vamos a tener la oportunidad de revisar aquí en este simposio. Ese plan de acción regional es un trabajo conjunto entre MINURBI, el Foro de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, un foro que viene funcionando desde el año 1995, 35, 33 países lo conforman, además de la participación de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Oficina Regional de ONU Habitat. Estas tres entidades se reunieron para justamente diseñar un plan de acción regional que permitiera implementar esta nueva agenda urbana aquí en América Latina y el Caribe. Este plan de acción regional consiste básicamente en seis grandes ejes. Primero, el eje de las políticas nacionales urbanas. Se sostiene que para poder instalar este nuevo paradigma, este paradigma de los derechos urbanos, es necesario conformar políticas nacionales urbanas. Y si uno revisa esta región, se da cuenta que no muchos países tienen políticas nacionales urbanas. Entonces, por lo tanto, ahí se constituye el primer desafío. El segundo desafío es revisar los marcos legales urbanos. Esto es muy importante porque parece ser que esa fuera una materia pendiente, pendiente en la formación académica. Por ejemplo, son pocas las universidades, son pocas, digamos, las instancias de maestría que tienen formación justamente en los temas legales. Entonces, por lo tanto, aquí se sostiene que para, de nuevo, instalar este nuevo paradigma, se necesita justamente una revisión de estos marcos legales urbanos. Un tercer eje es planificación y diseño. Se recupera el sentido de la planificación como instrumento para el cambio urbano y para la instalación, digamos, de esta nueva agenda urbana. Pero se le agrega, además, una componente que es muy interesante, que es la componente de diseño. También una materia que se había ido perdiendo en el tiempo si uno revisa décadas pasadas. Entonces, por lo tanto, planificación y diseño se constituyen en instrumentos importantes para producir este cambio urbano buscado, perseguido, anhelado aquí en esta región de América Latina y el Caribe. Un cuarto eje es financiamiento urbano. O sea, podemos tener una muy importante y buena gobernabilidad, podemos tener estrategias, podemos tener agendas, pero si no tenemos financiamiento, la verdad que tenemos bien poco. Entonces, por lo tanto, hay una preocupación fundamental por encontrar cuáles son justamente esos mecanismos para poder mejorar el financiamiento urbano y, por eso, y de esa forma, garantizar la implantación de la agenda. Un quinto eje muy importante, implementación local. No puede haber, digamos, implementación si no hay una consideración explícita de la participación de los gobiernos locales. Yo diría que también, además de locales subnacionales, en este caso, los departamentos, las gobernaciones, las regiones de cada uno de los países de la región. Y, por lo tanto, es un trabajo mancomunado, es un trabajo conjunto entre el nivel nacional y estos niveles subnacionales. Y en esta región en particular se le agrega un sexto eje, que es el eje de seguimiento y reporteo. Porque desde la perspectiva de las agencias de Naciones Unidas, que participan justamente en la implementación de esta nueva agenda, es importante hacer un seguimiento, construir un mecanismo de seguimiento que permita ir reconociendo los avances, reconociendo donde no se avanza tampoco, y tratando de instalar justamente formas para que esto avance y logremos finalmente, a cabo de estos 20 años, que continúan, poder haber logrado justamente la implantación de esta nueva agenda urbana. Importante recordar, tal vez, que este trabajo aquí en la región se hace considerando cinco familias de actores. Los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales, no están, digamos, los regionales y los locales. El sector privado, la academia y las ONG. O sea, es un trabajo no solamente de las agencias, no solamente de los gobiernos, sino que también con participación amplia de muchos sectores. Y eso permite, entonces, tener legitimidad, respaldo y apropiación de la agenda por parte de diferentes instancias que conforman nuestra sociedad latinoamericana y caribeña.